¡Suscríbete al canal! Así que agarramos esto, eh... drogado ¡Madre mía! ¡Toma! A ver... Pues, no sé Vale, vale, vale ¡Furioso! Los arcoiris ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Somos los arcoiris! El equipo de los arcoiris, ya está Es que ya está, chicos, es el título del video ¡Vale! ¡Vale! ¡Yo soy demasiado... Tonto para esto De... ¡Madre mía! ¿Lo ves? Demasiado tonto para esto, ya lo vieron En el... En el cruz a la meta Que no se me da mucho esto de matar La verdad, hermano, las cosas como son Bueno, pues vamos a continuar Vamos a tratar de cargarnos A alguien Ahí está modo lobo, ¿sabes? ¿Modo lobo? ¿Qué estoy diciendo? Vale, pues me están dando Entre dos ¿Cómo no me van a matar? Entre dos Dos a cero Es que me apuntan a la cabeza, ¿no? Yo también les voy a apuntar a la cabeza Estás concentrado ¿Cómo voy a estar concentrado? Vale Ahora bien Nos vamos por aquí Ya viene uno, vean Pero se va a subir arriba, me parece Claro que sí ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! Es que... Es que esto no se me da, chicos Esto no se me da, hermanos Voy a seguir practicando Yo solito Para ver si así se me da, hermanos Pero bueno ¿Por qué? No Créanme que es la última vez que juego este videojuego Este minijuego, perdón Porque no se me da del todo bien Ya está escondido uno Yo ya lo estoy viendo Yo ya lo estoy viendo Y creo que ahí arriba está otro Claro que sí Ahí está otro Vale Madre mía Pensé que se... Pensé que lo habían matado Vale, ¿lo maté? ¿Mataste de un tiro? Ah, claro que sí, lo maté Es que... Es que la clave yo creo que está en darles a la cabeza Es darles a la cabeza, hermanos Las sombras Ellos se apellieron Ellos son las sombras Y los dos somos los arcoíris Ahí está Uno Dale Corre, corre Agarramos un... Ahí Ahí se ven comadres Se veían como armas, chicos Bueno, pues nada Hemos perdido, chicos Y aquí vamos a dejar el gameplay Gracias por verlo Comenten, compartan y suscríbanse Yo soy su amigo BestGamer Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!